Protégenos a todos. Lo mudo mucho Salazar. Hay demasiada gente inocente para arriesgarme. Hey chicos, ¿quién son esos que vienen hacia aquí? Mole maldito desgraciado. Te voy a reventar. Sal de ahí desgraciada. Menuda grisliado por aquí chicos, ahora que tenéis planeado hacer. ¿Qué tienes planeado hacer Salazar? La aniquilación de la berlina. Bien Vladimir baja por la rampa de la derecha, esa es la mansión, te llevará a un garaje exterior. La de millones que se debió de gastar ese berluchi en esta mansión, se ve enorme, seguro que por dentro es aún más grande. Para nada, el comisario Lorenzo Vieira movió unos hilos para que se la regalasen, pero al acabar con la roqueta me la azutique yo, jajaja. ¿Dónde quieres que aparque el coche Luciano? Déjalo aquí afuera, ya lo meterán dentro los lacayos. Nosotros ahora tenemos otros asuntos que completar, como organizar la seguridad de la mansión, seguro que esos hijos de puta no están por la labor. Bueno Luciano, aún no sé qué plan tienes en mente llevándonos a todos a esta mansión. Absolutamente nadie sabe que estamos aquí, ni que ahora esta mansión es de mi propiedad, solo algún policía que ya está bajo tierra. Nos quedaremos aquí mientras pienso algún plan y por si acaso pondremos seguridad en cada rincón de la mansión. Ahora con Salazar muerto va a ser una guerra cara a cara con Nico Yang. Ese hijo de puta es muy astuto, tengo que trazar un buen plan. Tenías razón Luciano, no hay nadie vigilando. Y después esperarán cobrar, pero ahora mismo voy a hacer que se pongan a trabajar, con seguridad las 24 horas del día. No voy a permitir que entre ni una mosca en esta mansión sin que yo me entere. Será mejor que nos separemos para buscarlos. Si, tu ve por allí, yo buscaré por esta zona, reúne a todos los posibles y diles que se coloquen en sus posiciones, luego ven a verme. Hola, ¿hay alguien? Parece que estoy solo, aprovecharé para llamar al comisario. Comisario, al habla Vladimir. Vladimir, menos mal que llamaste, ¿dónde te encuentras? Comisario, en San Fierro la organización atacó al garaje reforzado de Luciano, conseguimos huir y ahora me encuentro con Luciano en una mansión de Villarricos en Los Santos. ¿No será la antigua mansión de Berlucci? Exacto comisario. Bien, no actúes, nosotros vamos para allá y atacaremos la zona de inmediato. No comisario, Luciano está reforzando la mansión con mucha seguridad, será mejor esperar y ver si llega a la organización hasta aquí. Aunque Luciano dice que nadie sabe que es de su propiedad, tengo la intuición de que Nicogán vendrá a por él, así tendremos a los dos en el mismo saco. Está bien Vladimir, iremos y nos mantendremos a 500 metros de la mansión, en cuanto ocurra algo grave llámame y actuaremos lo más rápido posible. Está bien comisario, adiós, tengo trabajo que hacer por aquí. Hijo de puta, así que eres un maldito policía. ¿Pero qué cojones? A Luciano le cabreará saber que tiene un topo en su mafia, date por muerto. No lo sabrás si antes te mató yo a ti. ¿Muere maldito pandillero? Pagaré a la violencia con violencia, a ver ahora dónde cojones te escondo yo. Joder, lo has puesto todo perdido de sangre, menos mal que estabas tú solo. Hey vosotros, ¿qué es esto? ¿Por qué no estáis de seguridad? Oh Luciano, estábamos esperando a que llegases. Pues ya estoy aquí joder, poneos en vuestros puestos y que no entre ni dios. Entendido jefe. Ja ja ja, mira ese cabrón el tortazo que se ha dado. Pudeos a trabajar todos antes de que os pegue un balazo en la cabeza. Oh Luciano, ya estás aquí. Maldita sea, jodidos pantilleros, no entienden el sentido de la responsabilidad. Eh tú, deja de buscar música y ponte a trabajar. Sí jefe, lo siento. Qué raro, aquí no hay nadie. Jefe por fin llega, llevo rato diciéndoles a todos que se pongan a trabajar pero no me hacen ni caso. Ahora saben que estoy aquí, que se pongan todos en su posición y que alguien vaya a vigilar las cámaras de seguridad. Bien chicos, el dispositivo nos ha indicado que Luciano ha parado en Villarricos en Los Santos, el mapa nos indica que está en una propiedad y visto sus dimensiones debe ser una mansión, vamos a entrar del mismo modo que hemos hecho aquí. Esperemos que esta vez no se escape ese desgraciado. Ahora somos más y parece que Luciano no hace más que esconderse, pronto lo cazaremos. Pues dicho todo esto que esperamos, vayamos a Los Santos a acabar con Luciano. Mi primera misión con la organización Maestro. Bienvenidos a todos y todas, como ya sabrán me presento mi nuevo libro, no tiene nada que ver con mis anteriores libros de terror, ya que este revela la cruda realidad, una historia no terminada ya que su propio protagonista desaparecido del mapa no descarte una segunda entrega. ¿Nos podría indicar de qué persona se trata y de qué va la cruda realidad que cuenta usted? En mi libro narro la historia de un ex policía de Los Santos llamado Nicogán, el cual se vio obligado a cambiar de bando que actualmente está siendo buscado por todo el estado, si quieren saber más leanse el libro, os sorprenderá las cosas que se cuentan en él, yo tuve un íntimo amigo de Nicogán y le acompañé en muchas detenciones rutinarias, le conozco demasiado bien para saber que no se cambió de bando por pura diversión y que se vio obligado. La policía enseñó grabaciones donde este individuo mataba a la misma policía hará unos meses, que me dice a eso, si hubiese visto ese vídeo no pensaría que Nicogán es un santo. Si lo vi, también vi que toda esa comisaría estaba corrupta, Nicogán solamente ha hecho el trabajo de la policía, un trabajo que nadie se atrevió a hacer, bueno cambiando de tema, recuerden que ahora hay 50 ejemplares de mi libro aquí mismo y quien quiera comprarlos se los podré firmar al instante. Salazar, tenemos localizado a Luciano, ya sabemos dónde está. Bien, prepara el coche y a los hombres, vamos a matar a ese bastardo, por cierto, manda a alguien y que me traigan a ese Team Sevilla, el escritor, sabe todo sobre mi Cogán, yo también quiero saberlo, ah, llama a Luki Capone, es hora de que venga, cuando tengáis al escritor manda a Takenori y Luki para que lo vigilen hasta que yo llegue. Eso está hecho Salazar. Yo la vi venir, a la muerte la vi venir, le re re, le re re guajaja. Una rata menos en la ciudad. Maldita sea. Está plagado de guardaespaldas de ese cabrón, de todos modos llevo lo necesario. Perfecto aquí está, que arda el césped. Pero qué cojones ha pasado ahí, apagad lo inútil este mierda. Han lanzado algo desde aquí estoy seguro. Llamen a los bomberos que nos han subido a la pista con el fuego. ¿Qué cojones fue ese ruido? Imaginaciones mías, vosotros apagad ya eso joder. Maldita sea, aún no habéis llamado a los bomberos, banda de inútil es como queréis apagar el fuego sin agua imbécil. Un jefe menos. Es su hijo de puta, le voy a matar cabrón. Vuelve aquí maldito cabrón, te voy a reventar a balazos. Weah, maldito hijo de puta, no te escaparás, mierda mierda. Joder, cómo corre ese condenado. Ahora sí te va el hijo de puta. ¿Qué hijo de perra? Esa bala me ha rozado, se va a cagar ahora. Esquiva esto maldito cabrón. ¡Mierda, jajaja! Uf, me cago en la puta de oros, qué subidón de adrenalina, no pienso hacer más esto en mi vida, ir solo con una navaja será emocionante pero es muy chulo. Buen trabajo Franky, me emociona ver tus métodos de matanza, pero para la próxima vez procura ir bien armado, no quiero perder a mi asesino preferido. Tranquilo, un pandillero de mierda no va a poner conmigo, bueno, Jerito, ya me he cargado a tres jefes, solo me queda uno. Correcto, solo te queda matar a un jefe para llegar a tu objetivo Franky, solo que hay un problema, tengo entendido que ese jefe ya no lo es, se ha convertido en un simple soldado para la berlina, así que no te tendría que contar como tu cuarto jefe. Eso no es mi problema, dijiste cuatro jefes, solo cuatro jefes y me llevarás hasta Takenori. Ja 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 ja, solo bromeaba Franky, el trato sigue igual y ese bastardo sigue estando al mando de una banda de la berlina, escucha atentamente las direcciones que te voy a dar porque ese desgraciado se van moviendo constantemente, pero en los mismos puntos. Jefe, ya están todos en sus posiciones cubriendo cada rincón, será imposible que alguien entre sin que lo sepamos. Bien, disparad a todo el que intente entrar, me da igual si es un niño vendiendo caramelos, matadlo. Lo único que debe importar aquí es que yo siga con vida. Bien chicos, ya sabéis que hacer, recordad que por fuera empezaremos con silenciadores, una vez entremos en la mansión seguro que sabrán que estamos aquí. Bruno y yo buscaremos la zona de cámaras para evitar que sigan sabiendo nuestros movimientos. Si la cosa se pone muy chunga, retirada, quien llegue primero al coche que toque el claxon para que los demás sepan que hay que irse. No dudéis en matarlos, ahora cada uno a su posición, cuando estéis iré directo al de la entrada, entonces, comenzará la invasión. Bien, infórmeme de lo que ha pasado en mi ausencia. Se ha visto movimiento por fuera de la mansión y han salido hombres, supongo que para la seguridad, y ahora dos minutos acaba de llegar un coche y una moto, en total son seis personas. Bien, mantengan posiciones. Oh comisario, ya está aquí, y el FBI, ¿dónde está? No les avisé, están en comisaría, prefiero encargarme de esto a solas con la comisaría de los santos, ellos seguro que se precipitarían. Fíjese jefe, en el coche está ese Nikogán, ha venido con cinco más que han adelantado posiciones, supongo que irán a atacar. Sí, pero nosotros no haremos nada hasta que el infialtado me avise, no quiero poner en riesgo su vida y la de mis hombres. Maestro, no sé si podré. Claro que puedes, ya estás preparado para saltar una verja. No me refería a eso maestro. Ya lo sé Bruno, venga, vamos a por ellos. Joder, por aquí afuera no hay nadie. Bien, esta parte despejada. Perfecto zona despejada para entrar. Bien, Laine y Bruno ya están colocados, espero que los demás hayan llegado bien. Y ahora, que empiece el juego. Continuará. Gracias. 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 Gracias.